¿Qué tal? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Si tu no me quieres dar El amor que ya ha pasado No se debe recordar Cuida la ilusión de tu vida Un día me llamo ya Hoy represento el pasado No me puedo conformar Hoy represento el pasado No me puedo conformar Si las cosas que uno quiere Se pudieran lanzar Tú me quisieras lo mismo Que veinte años atrás Con qué tristeza miramos Un amor que se nos da Es un pedazo del alma Que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma Que se arranca sin piedad Si las cosas que uno quiere Se pudieran lanzar Se pudieran lanzar Tú me quisieras lo mismo Que veinte años atrás Con qué tristeza miramos Un amor que se nos da Es un pedazo del alma Que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma Que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma Alamos Y ya está Quarame Quarame Y ya está Es un pedazo del alma Que se arranca sin piedad Es un pedazo Y ya está Donde